Bueno, primero le pediría que no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. En ningún momento el jefe de gobierno expresó que los controles aztecas se hacían en conjunto con los empresarios. Nunca. Entonces le pido para que tengamos un respeto por la verdad, que no coloque en mi boca cosas que no he dicho. Voy a ir contestando las preguntas que usted formuló, pero quiero empezar reiterando una cuestión que dije en la oportunidad anterior. El señor Chabán, con quien adelanto, no tengo ninguna relación, no pertenece a la Cámara de Locales Gailables a la cual se viene haciendo referencia. Porque estamos aquí tratando de acercarnos a una explicación vinculada con el local de Cromañón. Quien gerenciaba, administraba o los dueños no pertenecían. Porque de su relato pareciera que precisamente este local o este empresario o pseudoempresario pertenece a la Cámara. No lo es. Usted hizo referencia desde ya, lo que se expresó en la sesión pasada. Va a ir a la justicia, creo que va a ir toda la versión taquigráfica. Así que estimo que lo hará esta legislatura y si no lo hace, igualmente lo hará este jefe de gobierno. Bueno, respecto del relevamiento que usted hizo, referencia vinculado con el plazo, efectivamente se hizo, tal como se había anunciado, tengo aquí. Y lugar por lugar al que se fue, y lamento que no me haya prestado atención, la vez el viernes pasado. Porque relaté que efectivamente se fueron a hacer esos relevamientos. Conté cuáles, por ejemplo, no existían numeración, cuáles eran garajes, cuáles había edificios construidos. Y aquí está, dije, es más, que para no desviar y hacer ese relevamiento, cuáles existían y cuáles no, y dar de baja del padrón, que era un padrón abultado, que nunca se había dado de baja en un montón de locales que no estaban habilitados. Se utilizó personal del CEBIP y aquí está, entre Bartolomé Mitre 26-23, Ecuador, Bartolomé Mitre de Poderón, Bartolomé Mitre 30-60, Lagarto, Sociedad Anónima, Local Bailable. Se verificó, señor diputado, tal como se había expresado. Después, usted hizo referencia a un local que, Coyote, que pertenece a esa cámara que usted hizo también mención. Y la verdad que usted, por su relato, dio argumentos, si cabe la expresión, a mi favor. Porque usted relató todas las irregulares que se detectaron. Ahora, no los detectó usted, señor diputado. Los detectaron los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente a un local de esa cámara que dice que se protegía. A mí me sonaría contradictorio. La verdad que, de acuerdo a su línea argumental, pareciera lógico que si pertenecía a esa cámara no le hubieran encontrado nada. No, los inspectores encontraron todo eso que usted mismo relató. Pero además le voy a agregar, señor diputado, porque hay que mencionar todo. Se clausuró el 14 del 3 del 04. Se clausuró ese local, el 17 del 4 del 04, que usted no mencionó. Se volvió a clausurar el 19 del 7 del 2004. Y se volvió a clausurar el 4 de agosto del 2004, cuatro veces, señor diputado, se clausuró. Precisamente, un local bailable que pertenecía a esa cámara de la cual usted elabora esta relación. La verdad que, yo le digo, justo lo que usted menciona es, a mi favor si cabe la expresión. Porque no se entiende entonces que si perteneciera a esta cámara hubiera de los inspectores y del gobierno esta actitud que cualquiera hasta podría decir persecutoria. No lo es, porque cuando se detectan las irregularidades hay que clausurar. Cuatro clausuras en el lapso de apenas algunos meses. Seguro. Funcionario. Diputado, por favor, respetemos el uso de la palabra. Y también, a favor, usted hizo referencia, la subsecretaria, dijo que no iba a reabrir hasta tanto no se vería la situación. No le dijo, sí, cómo no, lo vamos a reabrir. Ahí mismo está puesto. No se va a reabrir hasta tanto no se vería. Después, déjeme terminar, lo escuché atentamente sin interrumpirlo. ¿Por qué funcionarios de otra área reciben empresarios? La verdad que me sorprende esta pregunta, señor diputado. Si, no, no, no me sorprende, no me parece irregular. Diputado, no dialogue, por favor, respetemos la palabra. Adelante, señor jefe de gobierno. No me parece irregular que un funcionario, en este caso usted está hablando del gabinete del vicejefe de gobierno, que además como vicejefe de gobierno es de todo el gobierno, pero aún así cuando no lo fuera. Aún así cuando no lo fuera. De lo que se trata, muchas veces reclamamos un gobierno que reciba a ciudadanos, pongamos el acento, si no sabe que estaría escuchando yo, este gobierno que no recibe. Se derivó al funcionario que actuaba y el funcionario que actuaba dijo que iba a verificar y hasta tanto no verificara no se iba a levantar. La verdad que a mí no me parece un dato irregular que en un gobierno se reciban, digo, empresarios, no empresarios, ciudadanos, empleados, obreros, la verdad que no me parece. Si leí la comunicación, no. Sí, recuerdo. Incluso hago la precisión porque, como usted bien dijo de su relato, no fue el vicejefe sino del área del vicejefe, creo que es del gabinete. Del área de gabinete. Después, si existe trato preferencial. Yo vuelvo a repetir. Acá se está poniendo como una demonización una relación con una cámara. Yo le mencioné en la otra oportunidad en que estuve y lamento tener que volver a repetirlo. El gobierno se vincula con Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Tintorías Ecológicas, Cámara de Tintorías Tradicionales, Asociación de Hoteles, Bares, Cafés y Confiterías, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Telefónica Argentina, Metro, Vías, Federaciones Empresarias de Combustibles, Cámara de Gas Natural Comprimido, Unión Industrial Argentina. Forma parte de la dinámica de un gobierno, señor diputado. En cuanto al artículo 114, si se constituyó como creyente, la verdad que lo desconozco, pero le diría que no creo, me hubiera enterado el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, ¿cuántos inspectores se contaban al 30, 190 y pico, casi 200, señor diputado? Y le vuelvo a decir, repito lo que dije la otra oportunidad, y me hubiera gustado que me hubiera escuchado o que hubiera consultado la versión taquigráfica, señor diputado. Pero dije en aquel momento, y vuelvo a repetir, todos los inspectores estaban en condiciones de hacer horarios nocturnos, no había una guardia para horarios nocturnos. Vuelvo a repetir como dije la otra vez, en esto puede haber pro y contras, ¿por qué? Porque usted puede tener un grupo especializado para la noche, pero también genera un vínculo, y entonces preferimos no tener un grupo especializado y que todos pudieran ir durante la noche. Esto mismo dije la semana pasada. ¿Dónde estaba yo cuando...? Diputado, por favor. ¿Dónde estaba yo cuando me enteré? Bueno, estaba en mi domicilio particular, estaba con mi familia, con mis hijos, y recibí un llamado del secretario de salud, el doctor Stern, que estaba en el lugar del hecho y donde me informó que había un incendio, y al momento de la comunicación me dijo que había cuatro muertos verificados en ese momento. De allí en más, tengo una serie de comunicaciones con el propio secretario de salud, con el secretario de seguridad, que también dispuse que fuera al lugar, que llegó también al lugar donde estuvo también, y lo dije y vuelvo a repetir, la oportunidad anterior, el director de SAME, el director de Defensa Civil, los técnicos operativos. y yo me dirigí al poco tiempo de esa comunicación cuando todos íbamos cobrando la dimensión de la tragedia a Defensa Civil para coordinar todo el operativo con el COE General como manda la ley, e incluso fui con mi vehículo particular para no esperar el vehículo oficial, que por supuesto me había dejado cuando me dejó en mi domicilio particular, para no esperar me fui conduciendo personalmente mi vehículo particular. La carpeta del SAME. Aquí la tengo, aquí está. Vinculado con la emergencia, se movilizaron para la respuesta inicial alrededor de 850 personas, entre profesionales, conductores de ambulancia, radiooperadores, técnicos, enfermeros, personal administrativo y personal jerárquico. Del SAME, de los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y personal de empresas de ambulancias y hospitales e instituciones asistenciales de la Ciudad de Buenos Aires, móviles del SAME, 42 ambulancias de auxilio y traslados, 2 ambulancias de unidad coronaria, una ambulanza pediátrica, una ambulancia psiquiátrica, 4 móviles de apoyo, una única que es unidad de catástrofes, total 51 móviles del SAME, que realizaron alrededor de 200 recorridos entre el lugar del siniestro y los centros asistenciales. Quiero hacer una aclaración, señor diputado, que seguramente usted no tenía la precisión porque yo vi un escrito donde usted dijo que el SAME tardó como 40, 50 minutos. Y porque lo hice la otra vez y lo vuelvo a hacer ahora, reivindico la actuación de todos los profesionales médicos del lugar, reivindico la actuación del SAME. El sistema público recibe el primer llamado informado de un incendio en un local bailable, el día 30 de diciembre a las 22.55. Inmediatamente son desplazadas dos ambulancias del hospital Ramos Mejías, por ser el correspondiente al área informada, que arriban al lugar a las 23.02, 7 minutos después. Posteriormente continúan entrando llamados, se envía al regulador médico, médico del SAME, se pone en alerta roja, cosa que dije en la otra oportunidad, se pone en alerta roja al sistema hospitalario, se convoca a las autoridades de los hospitales y comités de emergencia en sesión permanente, eleva el SAME el parte de las camas disponibles en todas las especialidades médicas, eleva el SAME el recurso humano disponible, eleva el SAME el parte de sangre disponible de insumos y necesidades. Entonces, usted hace referencia al triage, que creo que es necesaria una aclaración, el triage es una clasificación internacional que viene del francés como un rastrillaje para clasificar la gravedad de los heridos y proceder con un criterio de catástrofe o de evento adverso, para ser más preciso, en a dónde hay que poner la atención por parte de los médicos. Esa evaluación prehospitalaria permite distinguir a los pacientes urgentes en rojo, amarillo y negro de los no urgentes, verde y blanco. Hay un informe del propio SAME, un informe con el cual yo estuve en contacto y con el propio director del SAME, donde se hizo este triage con muchas dificultades, basadas en la gran cantidad de personas, circulantes, voluntarios, espontáneos, que ejercían acciones voluntariosas pero desordenadas y no efectivas, pero además con una dificultad, como no eran heridos con quemaduras, que se puede determinar el grado de gravedad para hacer este triage, sino que era gente en general que estaba inconsciente porque había inhalado anidrio carbónico u otros gases. No se puede determinar el grado de inhalación, en ese momento no hay forma posible, aquella persona que estaba desmayada y con estas características formaban parte prácticamente de toda la misma situación, aun cuando una es muy grave y no se podía saber en ese momento porque no se sabía cuánto había inhalado, o hubiera estado adormecido pero con poco anidrio carbónico adentro. Se hace efectivamente la noria, hay una primera noria en la calle Ecuador, después otra, una segunda, que es la que se usa por pocos minutos, fue la primera en Ecuador, creo que en la calle Bartolomé Mitre, y cuando el director del SAME ya verifica que no quedan en el lugar sobrevivientes o heridos, se traslada a donde ya desde hacía rato estaba el jefe de gobierno con otros funcionarios también de defensa civil al COE, el lugar donde durante toda la noche y durante todo el día siguiente se organizó la situación de la emergencia. En cuanto al acordonamiento de la zona, se prevén dos acordonamientos, uno a una distancia, creo que son de 200 metros, que se hizo efectivamente y respecto de los medios estaban allí, y otro para posibilitar el trabajo de los médicos, de los profesionales, en el lugar que corresponde, como en estos casos a la policía federal, que no se hizo. En cuanto al subsecretario Calvo que usted mencionó, no sé si estuvo en el lugar del hecho como usted dijo, es posible. No, tengo la verificación, no estuvo en el lugar del hecho, señor diputado, como usted refirió. El subsecretario Calvo estuvo en la Chacarita, organizando toda la actividad de la Chacarita, lugar donde yo también estuve en la mañana del día primero y como yo dije, ninguna especulación, seguramente usted tampoco vio imágenes de esto porque yo no difundí mediáticamente las cosas que estaba haciendo en la emergencia. Con el subsecretario Calvo, me comuniqué estando en el COE en esa misma madrugada porque había una dificultad respecto de muchos cadáveres y ya la morgue y las morgues de los hospitales estaban totalmente colapsadas. Y lo dije también en la sesión anterior, dispuse la reapertura de la cámara frigorífica de frío del cementerio de la Chacarita. Y quiero también hacer aquí un reconocimiento a todo el personal y especialmente al subsecretario Calvo, porque usted lo mencionó. Lo dije en la otra sesión, seguramente las cosas en Chacarita se pudieron hacer mejor, seguramente hubo cosas que habría que haber hecho y no se hicieron. Pero el personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, planta permanente, contratados, el personal político como es el subsecretario Calvo, estuvieron horas, días y noches haciendo lo que cualquiera hubiera hecho, pero no estaba dentro de las misiones y funciones, nunca estuvo dentro de las misiones y funciones de un empleado municipal el reconocimiento de los cuerpos. Y conté la vez pasada, y vuelvo a repetir, cómo se intentó hacer un proceso de reconocimiento que no fuera traumático, donde tuvieran que ingresar a la cámara frigorífica viendo un conjunto de cuerpos y se estableció el sistema de la fotografía. Y por eso puedo coincidir que faltaron hacer cosas que algunas se hicieron mejor, pero en la emergencia y bajo la conducción del subsecretario se organizó todo eso y nadie dijo si estaban en sus funciones o no para hacerlo, si estaban en sus obligaciones. Lo hicieron como cualquiera o como la mayoría hubiera hecho en ese lugar. No tengo la menor información de que el personal de Cevip se hubiera negado a ir a la morgue. El personal de Cevip estuvo en la Chacarita, me consta porque yo estuve allí y lo he visto. Hubo personal nuestro también en la Chacarita, estuvo la subsecretaria que está aquí de Derechos Humanos. Personalmente en la morgue, por la morgue había una situación realmente conflictiva. Y más allá, aquí no era una cuestión de competencia, no nos importaba que la morgue dependiera del Poder Judicial de la Nación, que no es de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente era una situación muy compleja, los familiares lo vivieron. Y cuando yo estuve en las entrevistas con los familiares, una de las cosas que marcaban el descontrol, en algunos casos el maltrato. En muchos casos hasta la falta de trato humanitario que hubo en esa situación. Y insisto, no solo fue personal del gobierno de la ciudad, sino también personal como la subsecretaria de Derechos Humanos, que muchos, muchísimos familiares la conocen personalmente, de haber estado en ese momento con ella intentando solucionar las cosas. Desconozco si las flotas privadas decidieron pasar o no pasar por allí, no lo sé. En cuanto al currículum de la subsecretaria Lía María, no lo tengo, se lo voy a hacer acercar. Sí le puedo decir que estuvo durante casi cuatro años al frente del área de logística y emergencias durante mi primera gestión de gobierno, que tuvo cursos de capacitación en Europa, creo que en España, de la Unión de Capitales Iberoamericanas, vinculado con emergencias y catástrofes. Y luego, con posterioridad, hubo un criterio de reorganización del área para concentrar, como dije, no solo todo el área de control, sino todo el área de seguridad dentro del ámbito de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Y entonces la emergencia pasó a ser una parte de la subsecretaría de seguridad, que estaba a cargo del subsecretario Carelli y ya no de la señora Lía María. Bueno, estas son las referencias. Tiene la palabra el diputado Enríquez. En primer lugar, señor Presidente, me parece que acá Macotan, que no ha respondido el señor Jefe de Gobierno a la totalidad de las preguntas realizadas. Diputado, el diputado San Martín utilizó los cinco minutos para repreguntar en el curso de su exposición, por lo tanto no tiene cinco minutos más. Comience usted su exposición. Yo lo que quiero dejar sentado es que a lo largo de la alocución del señor Jefe de Gobierno el día viernes pasado y hoy volvemos a advertir como una actitud soberbia y responsable. Esta es la actitud de un Jefe de Gobierno que parece ajeno a todo el paso. A esta altura, después de tanta retórica, después de una puesta en escena realizada por especialistas en comunicación, parece que todos somos los responsables de las 192 muertes que enlutan a nuestro pueblo y que constituyen la mayor tragedia por causas no naturales que ha afectado a la nación argentina. La administración que el Jefe de Gobierno conduce parecería no tener ninguna responsabilidad. Ahora, se trató aquí algunos diputados con el calificativo de irresponsable. Le pido al señor Jefe de Gobierno que ese calificativo que utilizó para el diputado Amincia Despeña, que no solamente habló como diputado, sino también desde el dolor que nos embarga a todos y que también lo hizo con la diputada Gabriela Michetti, no lo emplee en lo sucesivo, porque me parece que...